Eh, elijo la opción A. La opción A. Te vas a tu casa. Héctor, cuando llegues a casa tenemos que hablar. Un palo. Y trae la palta, que cuesta la fortuna. A ver, vamos a ver por cuánto estás jugando, Flavia. A ver. Estamos jugando por... ¡50.000! Buenas tardes. Ya votaste, ya votaron. Vamos a ver cómo venimos. Pico, quilombo en el motor. Tengo un carácter un poquito... Fuerte. Sí. Pilosivo, así que yo elegiría la B. La B. ¿Tuviste un...? Esto está basado en hechos reales. No, pero cuestiones de celular, por ahí. ¡Oh! Pensajitos. Yo no digo Simbo que dejó mi palta, pero tuviste alguna cosita que... Y alguna, por ahí, sí. ¿Y cómo lo encarazaste? Un corazoncito de más. Hagamos el roleplay. Hagamos el roleplay. Yo soy, ¿cómo se llamaba? Hernán. Hernán. Sí. Me encontraste con el celular. A ver, háblame. Yo no te lo puedo creer. ¿Viste que tenía razón? Siempre tuve razón. Siempre tuve razón. Sos lo que yo pensé desde un principio. Pero Pico... No existís, no existís. No existís. Es una clienta. Sí, dale, una clienta. En esas condiciones. Mirá lo que es. Una clienta. Bueno, es una chica que, bueno, ha tenido la suerte de... Pero yo jamás, Pico, pensá que yo puedo... Sí. Escándalo, ¿no? Sí. Elegí a la opción B. Atención, a ver. Y Alicia, ¿cómo estás, Alicia? No, yo digo, nos va, lo arreglamos, digo, te enveneno en casa. Temverosa, esto lo arreglamos. 48 años con el mismo marido, mi amor. Ojo. Sí. No te dicen chilla en el barrio, ¿no? No. Toma, comete esta masita. Claro, mirá. ¿Cómo se llama él? ¿48 años con quién? Eduardo. Eduardo, querido. Eduardo. Pensá bien, ¿eh? La mujer de oro, Alicia. Bueno, para ver cómo viene la votación, más o menos... Bárbaro, uno y uno, sí. Uno y uno. Elegiste la opción A. Vas a tu casa a arreglar las cosas cara a cara en la tribuna. La tribuna dijo... ¡Sí! Muy parejito, ¿eh? Muy parejito. Con lo justo. Gracias, Alicia. Pasaste.